Bueno, hacer una pequeña demostración que me gustaría que le diera a Rodrigo de todo ese proceso editorial y de producción y de revisión por pares o evaluación por pares que vieramos el software que queremos aplicar a la revista Cuadernos. Un pequeño ejemplo de cinco minutos. Sí, sí, la verdad es que... Para que veáis un poquito todo ese proceso de control de toda la publicación, ¿no? Gracias, pero cinco minutos. Sí, sí, muy rápido además porque yo supongo que todo el mundo, los pocos que quedan, estamos ya todos realmente cansados, o sea que de verdad vamos a hacerlo muy, muy rapidito. Lo que pasa es que quiero hacerlo ahora porque la verdad es que mañana quizás esto pierda bastante sentido. Hoy hemos hablado durante mucha parte del tiempo acerca de las revistas electrónicas y además Alfonso ha sacado de reducir el asunto de la calidad y de la evaluación por pares en las revistas electrónicas y la nueva etapa de Cuadernos de Documentación Multimedia. Entonces, en este sentido, nos parece muy interesante explicar un poco cuál es el sistema que nosotros vamos a utilizar para sacar adelante esta nueva etapa de Cuadernos de Documentación Multimedia. Esto es una implementación en realidad del modelo que hemos estado discutiendo esta mañana. Lo que vamos a intentar es utilizar una normalización de tipo formal, utilizando las herramientas que hemos dicho antes, que son fundamentalmente un protocolo basado en XML y una descripción de los contenidos basada en Dublin Core. Esto se va a aplicar a esta herramienta que tenemos aquí, que se llama OJS, que es una herramienta de código abierto, lo cual nos va a permitir, por una parte, de forma gratuita y por otra, poder profundizar en el desarrollo de la misma, la adaptación a las necesidades de, por ejemplo, las revistas españolas, que son diferentes de las anglosajonas, y nos va a permitir también integrarla dentro de la OAI, de la Open Archives Initiative, de la cual hemos estado hablando durante esta mañana. Muchas veces se supone que la OAI va a dar soporte a autores, que individualmente ponen sus obras al alcance de todo el mundo a través de esta iniciativa de archivos abiertos. Entonces, OJS lo que hace es suministrar de forma ordenada, en forma de repositorios, los artículos de una revista, exponiéndolas a todo el mundo de forma abierta. Esto lo hace a través de este protocolo, un protocolo que recibe el nombre de OAI, que está basado en XML, y que lo que va a facilitar es la posibilidad de que estos metadatos, que se incluyen en cada uno de los artículos, los metadatos que están basados en Dublin Core, sí, aparecen por ahí, sí, son todos los campos del Dublin Core aplicados a revistas electrónicas. Todos estos campos, como digo, van a estar accesibles a los buscadores, pero fundamentalmente van a estar accesibles a través de Open Archives Initiative. Lo que se hace es que se ponen estos metadatos a disposición de todo el mundo, a través de un repositorio determinado, que a través de este protocolo que hemos mencionado va a poder acceder de forma cómoda a los metadatos. Y luego, por otra parte, OJS, además de preocuparse por cuestiones tal vez como la recuperación de la información o la una adecuada gestión de la misma, pues se preocupa en realidad por todo el sistema editorial de una revista. Sinceramente, nosotros estamos impresionados porque creemos que es una joyita de la edición electrónica. Creemos que tiene realmente muchas posibilidades, y paso a enumerar en tres segundos lo que yo creo que son las ventajas fundamentales y que a nosotros nos sirven mucho, además. Una es el énfasis en la evaluación por Paris, que comentó Alfonso, que es súper importante a la hora de configurar una revista seria, una revista de tipo científico, y una revista que vaya a tener la aceptación desde el punto de vista académico y administrativo, que muchas veces estamos encontrando que no existe debido a cuestiones de tipo formal o de tipo meramente de apariencia. Por otra parte, tenemos que se nos facilita muchísimo el proceso editorial, algo que a todo el mundo, cuando tiene una revista electrónica, le cuesta bastante contactar con el miembro del Consejo de Reacción, con el miembro del Consejo de Asesor. Puede notificar la salida de nuevos números a sus lectores. Todo esto se va a gestionar de una forma asistida, semi-automatizada, por parte del... Esto va a ser generado entre la interacción del autor, del editor, del miembro del Consejo de Reacción y esta aplicación, que lo único que permite es automatizar lo que sería el proceso editorial normal, de recepción de los artículos, de paso por el proceso de evaluación, de notificación a los autores, de forma automática, de tal forma que al final los editores se tienen que preocupar realmente de lo que es la actividad editorial fundamental, que es llevar adelante una revista. Conseguir artículos y dejarse un poco de las tareas de normalización y de las tareas de comunicación con el personal, que son llevadas de forma automática. Luego, otra cosilla más que quizás ya terminamos, y es que creemos que esta es una forma excelente de normalización desde el punto de vista formal, desde el punto de vista que podemos denominar más clásico dentro de la documentación, es decir, teniendo en cuenta que las portadas tienen que tener unas dimensiones determinadas, con una información predefinida en ellas, que siempre tiene que ser la misma, tenemos que tener en cuenta que los artículos tienen que tener una presentación uniforme, etc. Toda una serie de presentaciones formales que no van a ser puestas de forma automática y que nos van a facilitar mucho la vida. Y luego también, por último, ya sí que termino, lo que nos permite es la interacción real entre el usuario y el autor. Se crean foros de discusión, se permite opinar acerca de los artículos, opiniones que los autores recogen y que pueden rebatir a su vez, de forma muy dinámica, con lo que en realidad se está cerrando el círculo, ofreciendo una mucha mayor interactividad que cualquier revista en formato HTML tradicional. Y eso es un poco a toda prisa, y lo siento mucho, pero no quiero cansarles más de lo que tenemos que proponer. Bueno, pues... Vamos a saludar a Murcia y a Barcelona, que los tenemos ahí un poco... José Antonio, José María... Gracias.